Hola amigos de YouTube, saludo especial a mis suscriptores a todos los que ven este video, hoy en el nuevo video tutorial que les traigo es como quitar estas manchas de desodorante que tienen las franelas ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un truco muy sencillo aquí les muestro, esto es bicarbonato de sodio, lo venden en cualquier tienda o bodega y jugo de limón y tener un cepillito para restregar ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una mezcla entre el bicarbonato y el jugo de limón y lo vamos a esparcir aquí en toda la mancha y lo dejamos reposar por unos 10 a 20 minutos y luego probamos bueno, espero que les guste, entonces vamos a proceder es a gusto de ustedes este proceso repitan las dos veces, o sea, hacen el primero y después vuelven, lavan la camisa, lo restregan con jabón lo dejan secar y vuelven hasta que totalmente les quite la mancha es efectivo si están viendo este video es porque es efectivo bueno, abrimos el limón le sacamos las pepas el efecto se hace es con la espuma la espuma que bota a hacer la mezcla y observen que es lo que vamos a hacer después le rociamos el limón dejamos que actúe ok dejamos que actúe y repetimos repetimos con la otra mitad bueno dejemos que se seque ahí la primera dejemos que se absorbe volvemos a rociar así dejemos que absorbe aire a la ropa y luego volvemos a rociar bueno el proceso se hace de una a dos veces recuerden lavan y extienden dejan secar hasta que ustedes vean que ya les haya blanqueado vuelven otra vez rocian donde se vean ustedes la mancha rocian el bicarbonato lo esparcen así como ustedes pueden ver la parte donde están las manchas bueno espero que comenten espero que les guste mi video suscríbanse porque vienen más datos interesantes sencillos como esto o pasen o pasen por mi canal y van a encontrar más datos o videos interesantes bueno entonces así y otra vez uniformemente también tenemos que dejarlo al sol un rato al sol de 10 a 20 minutos para que haga efecto listo así ahora agarramos el el limón lo rociamos quitamos las pepitas y lo esparcimos este efecto de las burbujas es el que ayuda a eliminar la mancha les comento utilicen debajo del del de la prenda una bolsa así como esta para que el limón no se seque tan rápido y haga mejor efecto lo digo por experiencia lo digo porque es efectivo lo lavan restregan lo hacen de una o dos veces depende como esté manchado si está muy manchado pues tienen que repetir el proceso si no está tan manchado tiene una manchita más o menos eso quita la primera bueno saludos suscríbanse comenten ahorita les muestro los resultados tranquilos este es mi canal de aprende cada día más donde lo hago con resultados efectivos esperen y ya les muestro los resultados bueno amigos de youtube aquí ya están los resultados de la camisa de la franela como pueden apreciar ya se les quitó un gran una gran mancha que tenía aquí tenemos la otra para como estaba se recuperó gran parte de la franela ustedes pueden ver si ven aquí había aquí tenía otra miren ahí tenía otra para mejorar el resultado pues cada vez que la van a lavar hacen el mismo proceso y vean bueno comenten saludos suscríbanse y espero que les haya gustado hasta un próximo video un próximo video